Hola, hoy voy a hablaros de un tema que creo que es muy interesante. Se trata del compromiso del masón del siglo XXI. Este tema, aunque pueda parecer que quiere ser innovador, en principio lo único que pretende es centrar nuestra atención iniciática a través de los tiempos, es decir, lograr un ayornamento masónico, iniciático y simbólico del masón, del nuevo masón, del masón que podríamos decir que tiene que ser el del siglo XXI, aunque no nos damos cuenta ya casi llevamos un cuarto de siglo del mismo. El compromiso del masón del siglo XXI tiene que ser un compromiso abierto, un compromiso que tiene que romper los esquemas de los viejos métodos, pero sin despreciarlos, atacar a fondo el compromiso del masón. El trabajo continuo e iniciático del iniciado, es decir, del nuevo masón, del aprendiz, y a partir de aquí hasta su progresión masónica, tiene que cumplir una serie de conjugados modernos, pero adecuados al esquema del viejo método masónico. Y digo viejo no por considerarlo vetusto e inadecuado, sino quizás porque la gente contempla los enunciados iniciáticos de las constituciones de Anderson y el paso de la masonería operativa a la especulativa como ya un conjunto de ideas que quedan un poco frikis para la sociedad, que ya no están, que no pertenecen al siglo XXI, y sin embargo sí que pertenecen. Hay que partir de que cuando entramos en masonería cumplimos una serie de preceptos o nos comprometemos a cumplir una serie de preceptos, pero evidentemente sabiendo que entramos en una obediencia, que nadie nos obliga, que nadie nos engaña. Por lo tanto, esta cosa tiene que quedar bien clara para a partir de aquí dirigir todo el discurso que pretende este pequeño vídeo. Sabemos pues que entramos en una obediencia y que nadie nos obliga. Y entran en nuestras maneras de ser, en nuestro compromiso iniciático nuevo, al entrar en estas obediencias, a una especie de aluvión de conocimientos que lo único que pretende no es enturbiar nuestra mente, sino una cimentación masónica. Es el ayornamiento de procedimientos del trabajo filosófico de los antiguos tiempos. Este ayornamiento contempla una serie de medidas que se adoptan al siglo en que estamos, en este caso el siglo XXI, pero podríamos decir que se adoptan a los tiempos modernos. No es lo mismo la concepción del mundo que se tenía en el siglo XVIII o XIX, o incluso el XX, a la del siglo XXI. Han variado muchas cosas, pero especialmente las que van desde 1717 a nuestra época. Pero algunas cosas evidentemente no han cambiado. En el mundo simbólico e iniciático todo sigue igual. Hoy en día, en el siglo XXI, los masones estamos en las constituciones de Anderson que fueron redactadas, como bien sabéis, en 1723. Esto no ha cambiado. El compromiso del mason del siglo XXI se tiene que ceñir en adoptar una serie de medidas profilácticas el mismo por la diferencia de enseñanza que se puede recibir. Anteriormente se recibía enseñanza, quizás oral siempre. Habían pocos libros, había poca literatura, y ahora quizás en algunas cosas, en algunos aspectos, hay demasiada proliferación de textos masónicos que alguna vez pueden ser buenos y en otra nocivos. Pero vayamos al meollo de la cuestión. Siglo XXI, la text data, la tecnología electrónica, la alfabetización tecnológica del masón. No es lo mismo, sencillamente ciñéndonos, por ejemplo, a la primera mitad del siglo XX, en que todos los textos masónicos, todas las ordenanzas masónicas, todas las cartas que se recibían bajo sello y enviadas por el correo normal de convocatorias, esto ha cambiado. Ahora no existe ya, y no se utiliza, por lo menos en esta disciplina masónica nuestra, el correo ordinario, sino que tenemos el correo electrónico, el email, o disponemos de los métodos de comunicación, de mensajería como el WhatsApp, Telegram y demás. Y esto tiene que sustantivarse y creo que ya la gente ha adoptado los medios oportunos para que no hayan problemas al respecto. El único problema que existe en este caso es una especie de temor a que alguno de nosotros pueda convertirse en lo que yo denomino, y perdonadme la cuestión, vago iniciático. Tenemos tantas medidas a nuestro alcance para comunicarnos que a veces olvidamos que la sustancia, la sustancia que tiene que salir de nuestras manos o del teclado de nuestro ordenador tiene que salir siempre de nuestra mente y como siempre os digo, pasando por el corazón. Y esto a veces se olvida en esta nueva TextData. ¿Por qué? Pues porque tanta comodidad a veces nos hace ser vagos iniciáticos. Lo tenemos todo a nuestro alcance y diluimos el interés y la eficacia iniciática nuestra al utilizar tanta tecnología. Si hace unos años teníamos el peligro del copy y paste, que siempre los maestros nos hemos esforzado en que aprendices y compañeros no lo utilicen porque las planchas tienen que sustantivarse de nuestro cerebro y de nuestro corazón, ahora tenemos otro peligro, otro peligro que no tiene que ser tal peligro y no tiene que ser nefasto, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en el siglo XXI para el compromiso del masón no es un peligro, no es una aberración, sino al revés. Se trata de un medio para, en algunos momentos de búsqueda, trabajar menos, pero no se trata de conseguir cosas que no nos tenemos que esforzar nosotros, sino que tiene que ser una ayuda para buscar bibliografía, pero después esta bibliografía encontrada tiene que ser sustantivada por el propio masón. Lo que no puede hacer es que solicitarle a la inteligencia artificial cualquiera de estos chats, de estos bots, que nos, mediante una buena pregunta, que nos solucione el problema. Primera, porque esta información la mayoría de las veces no es exacta al 100%, recordémoslo, y a veces algunos fallos de esta quizás no 100%, pero 80% de información, este 20% que se pierde, que puede parecer mínimo, a lo mejor es máximo, porque se trata de una sustancia, de un rigor iniciático, simbólico y masónico que estropea todo el trabajo. Por lo tanto, todo tiene que surgir de nuestra mente y de nuestro corazón. Dicho esto, también tenemos que decir que el compromiso del masón, por otro lado, y aquí sí que tengo que ser, y yo creo que todos nosotros tenemos que ser fácilmente y estar orgullosos, es que la pandemia pasada lo que nos proporcionó no fue una crisis masónica, sino que se aprovecharon, sino que se aprovecharon las nuevas tecnologías para unirnos más. ¿Por qué? Pues porque mediante los programas de Skype y demás, el Zoom y otros programas telemáticos, nos pudimos seguir comunicando y reforzamos nuestro compromiso masónico. Por lo tanto, estos peligros iniciáticos no van por aquí, sino que tienen que ir, sobre todo, en nuestra conciencia de trabajo. Hay que estar pendientes iniciáticamente de nuestro trabajo. No me gustan a veces que algún secretario de alguna logia, con el noble propósito de ser fiel en lo que será después la memoria de la logia, introduzca, por ejemplo, una grabadora o un teléfono móvil, un celular, con la grabación. Quizás tendrá la fidelidad de todo lo que se ha hablado, pero tenemos que ser en este aspecto, tener el concepto del vetusto, del armónico, del clásico y fiel secretario, no solamente de una logia, pero en el mundo profano de un consejo de administración, para que quede todo lo que se realiza en la logia sustantivado en su mente. ¿Por qué? Pues porque la mente hay que hacerla trabajar. Una cosa es utilizar los beneficios de las nuevas tecnologías y otra es la de sustantivar nuestro compromiso iniciático. Y aunque pueda parecer esta idea vetusta, quizás anticuada, creo que es necesario reforzar el espíritu con que os la hago. En otras áreas de trabajo iniciático tenemos también el peligro en cada oficio de que no haya el aprovechamiento inteligente que se tienen que hacer de las nuevas tecnologías porque tenemos a nuestra mano una serie, como he dicho, de prioridades tecnológicas que nos puede hacer disminuir nuestra conciencia. A veces lo mejor es apoyarse y digo a veces por no decir que siempre nos debemos apoyar en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Los libros que ahora tenemos, evidentemente, libros que tengan una densidad, una capacidad simbólica y al mismo tiempo una calidad probada, siempre tienen que reforzar nuestros trabajos. y no olvidemos la autoridad más única de los trabajos que recibimos de nuestro primer y segundo vigilante cuando somos aprendices y compañeros, nunca podrán ser cambiados y al mismo tiempo disminuidos por la inteligencia artificial o por las nuevas tecnologías. En este caso, tenemos que ser vetustos trabajadores iniciáticos como masones de bien que somos. Por lo tanto, la importancia de la voluntad y del compromiso masónico tiene que ser el adalid y el objetivo y el compromiso del masón del siglo XXI. Este es el razonamiento, esto es la reflexión de hoy. Y nunca olvidéis, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.